Vamos, si te parece, antes de que te vayas, Ricardo, a escuchar a Javier Lainez, otro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro de los conservadores en la Suprema, que dice vamos a seguir insistiendo en que se nos escuche. ¡Ah, cabrón! Bueno, lo dice con el vocero de los malandros, ¿no? Con Ciro Gómez Leiva, tengo entendido. A ver, vamos a escuchar. Saludamos al ministro de la Suprema Corte de Justicia, al ministro Javier Lainez. Es gusto en saludarlo. Javier, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti en el auditorio. Javier, antes de cualquier otra cosa, lo que estamos viviendo es este choque de poderes, porque eso es la derrota del diálogo, del acuerdo, del acercamiento político, de la concordia, Javier. Pues ojalá. Yo no quisiera verlo así. En su caso, todavía. Yo creo que tenemos de propiciar toda posibilidad de apertura al diálogo y al debate. Y así seguiremos insistiéndolo, tanto ahora mencionado por el tema de los y de comienzos, como en la Cámara de Diputados respecto a los dos presupuestos. Falta todavía la difusión del presupuesto. Y así somos los primeros interesados en que se pueda establecer o restablecer un diálogo abierto con la Cámara de Diputados. El martes fueron nuestras oficiales mayores, tanto el Consejo de la Judicatura como de la Corte, invitados por las comisiones de justicia, como han estado invitando a los órganos institucionales autónomos y a otros tribunales, y fueron invitados a una primera sesión ahí en la Cámara. Esperemos que esto continúe y desde luego el Senado, un diálogo abierto con las senadoras y los senadores. Pero del lado del gobierno no parece haber una señal de un gesto de acercamiento, de diálogo, de acuerdo. No solo me refiero a las descalificaciones permanentes, yo diría cada vez más duras, más agresivas del presidente López Obrador, sino que la orden de no toquen una coma a las iniciativas del gobierno y el acá. Bueno, 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 Ricardo Sevilla, ya lo que sigue es irrelevante. Ya viste cómo Ciro Gómez Leiva le mete sesgo, le mete cochinada, por eso le decimos el vocero de los malandros. Ahora resulta, ahora resulta que no hay...